Estamos listos, nuevamente en esta conversación Eric, muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que... El gobierno de Guanajuato compró medicinas no autorizadas de origen chino Pero no solamente eso, las empresas proveedoras no cumplían con los requisitos mínimos Pero aún así les otorgó contratos directos por casi 4 mil millones de pesos A nivel estatal, donde el propio gobernador ha anunciado medidas para implementar En el caso del gasolinazo que se desprende de un anuncio que hizo la Secretaría de Hacienda El propio titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade Anunció estos incrementos consistentes a la gasolina Después de que un trabajo en la reforma energética donde tú estuviste involucrado Se anunciaron que ya no iban a haber alzas a estas tarifas en electricidad y en combustibles Sin embargo, la historia es otra y han tenido que tomar este tipo de medidas tan drásticas Hay una inconsistencia en los mensajes Por un lado, dice el presidente que tuvo que tomar esta medida De alzar los precios en los combustibles Porque era la única manera de poder mantener los programas sociales vigentes Pero por el otro lado dicen que no es una cuestión de esa naturaleza Sino que el propio mercado internacional establece el precio Y por eso se generan este tipo de alzas Entonces, bueno mira, yo creo que ciertamente hay una desinformación clara del tema Porque hay gente que está estableciendo que el concepto del incremento de la gasolina O llamado gasolinazo Se surge de la reforma energética y es un tema totalmente distinto La reforma energética en la que yo participé como diputado federal en la 62 legislatura Pues generó Acompáñanos por cable cortes Acompáñanos por cable cortes